Buenos días, bueno hoy es lunes, empiezo mi nuevo wakling y empiezo pintando las uñas, son esas de las 6 y media, 8 menos cuarto de la mañana y no puedo... De estas veces que estamos 9 o 10 de agosto, estamos lunes, no se ni a que día estamos y yo voy por tu pueblo, pues eso Y yo, pues voy al banco, porque eso, que voy al banco, porque voy a ingresar el dinero Y pues está todo, todo nublado, yo creo, y voy a la piscina bañada, pero hace menos de calor, a quien quiere He hecho por la exposición de las cosas ¿Cómo puedo dormir así bien? Amor de perro, es que me quiere, me quiere Es que yo como que ni siquiera tengo que otro perro Mira que castillo No te has abocado, no te has abocado, te viene a buscarme, ¿lo ves? ¿lo ves? ¡Ay! 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 Pues se está subiendo el wakling Sin que para el lunes no lo tendré, y yo pues me voy a la piscinita Esa es basura de la gente, estaba aquí en la piscina ¡Hola! ¡Hola! Ya lo sé Nada, que no me hace de ser tonto, y no enfoco a mi gente porque no le gusta No, por favor A mi hermana sí Saluda Hola ¿Nubio quiere que te saque? No No, que está muy sexy con los tallos verdes ¡Sácalo! ¡Hola, Nubio! ¡Déjame! 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 ¡¿Y qué me ha salido de los pelos de los tobaccos?! ¡A ver los pelillos! ¡Ah ve lo que tiene! ¡No ve en diez que tiene mas pelos! ¡Ojo! ¡Yo creo que lo que he tenido en la mañana era es lo que tienen tu vida recorgado! ¡Ay ¿ten es mí?! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, hoy es martes, yo estoy en Málaga, hoy no estoy en mi pueblo, pero me voy andando otra vez. Y es que siempre me pillan andando, voy a todos lados, voy con mi madre, pero como ya sabéis, no nos gusta que la saquen. Entonces, pues, sacamos a comprar dos o tres cosillas, y vamos a venir aquí a Málaga. Y dije, ¿qué? Y agua. Y yo digo, pues, le agravo una mejilla a esta gente, porque es que me levanta a las 8. Y mi madre me esperaba a las 8 y media, entonces, pues, he tenido que hacer todo un estrés. Entonces, menos mal, que no se limpie, porque ya había limpiado para las noces. Y he pasado los perros, me he usado y me he arreglado. Qué rápida yo. Y pues, con estos perros, porque no sé, me ha gustado como se me ha quedado el moño, y eso. Y digo, pues, voy a hacer. ¡Hola! Bueno, pues, vamos a la Aldia a comprar. ¿Qué tal? ¡Hola! El gordo y aquí, son las 7, 6 y media, 7. Y si llevo el cinturón, que es una dulce de brodillero. Pero es que para grabar, se me pone aquí y se me pone aquí todo, se no puede grabar bien. Entonces, menos de chatín, digamos, pero está puesto. ¿Qué? Primera pregunta. Y no me pusieron. Sí, mira, estamos en el Aldia. Y el gordo va conduciendo. Y vamos a entrar. Y ahora también. Mira. Pequito para comer con Nutella. ¿Eh? ¿Por qué? El tú preferís. Mira, mira cómo lo pinto. Ocho, te voy a poner a 2 euros. Mira. De Coca-Cola. Mira, todo lo que hay. Me están poniendo de pinta largo. Mira. Algo caerá. De corazones. Esto me encanta, los corazones, ¿te acuerdas? O a mí no. Mira, gordito de chocolate. Quita, que no puedo ver. Ah, mira las infusiones. Fijaros, Marica. Mira, para las tartas. Hostia. Dos por ciento. Tartas 21 de agosto. No, es broma. No, es broma. Gracias. Mira. Y esto que es. ¿De lo que es de tu cuñada? La gelatina. Es una artichera. Bueno, pues el gordo va a comer esto. Bueno, yo también picotearé. Pero hoy no tenemos mucha ganas. Y me voy a beber té. ¿Cómo se llama? Nessie. Nessie, esto. Y porque. Bueno, esto es un gorda menos que el. La gelatina. No he tenido mucha ganas de gelatina. Y pues, grito. Y pues, vamos a comer. Que hasta las diez y media o más. Hello. Y nos vamos a acostar. A comer. A mumbir. Bueno, chicas. Ya está aquí. Que es tonto. Ya está aquí el día de hoy. Y nada. Espero que guste. También estamos en el Mercadona. Pero no grabamos en el Mercadona. Fue impreso. Esperamos que os guste. Y que. Bajo del mar. Bajo del mar. Siendo sirena. Estoy feliz. La guarda dice cosas. ¡Po! Ah. Pues toqué hasta aquí el video de hoy. Bueno, el día de hoy. Y ya puedo seguir por mañana. ¡Hoy soy payasa! ¡Adiós! Buenos días. Hoy me levanto con esta mismo noche. Con una camiseta de le gordo. Bueno, son las doce y media. Casi. Pero está paseando. Bañando las cosas y demás. Y hoy está mi mocha. Mi negra. Me he hecho las manos para que las cojas. La otra. Mira, una está allí. La otra está ahí. Y la ocho. Está mi mocha. Y hoy es miércoles. ¿Miercoles? ¿Vaya es miércoles? Te como un ojo. Que es más bonito. Ponte ahí mientras grabo. Y eso. Y pues. Porque me la puse ayer. Por la noche. ¿Te acuerdas de la noche del weekly? ¿Os acordáis de ayer por la noche? Y yo digo. Oye, está guay. No sé. Me ha gustado. No sé. Me gustan las camisetas de ti. Entonces digo. Me la voy a colocar. Quería ir al banco. A pasar la cartilla. Y me la hago unas cosas. Pero me ha dado pereza. Porque me la he levantado. Estas de las once. Bueno. Once menos cuarto. O cosas así. Y ya. Pues no tenía muchas ganas. Y ahora estoy viendo vídeos. Que lo tenía trazado. Ya no me veis muy bien. Pero. Ahora me veréis. Acabo de llegar de la piscina. Y sí tengo estos pelos. Porque. Mira. Mira qué raíces tengo. Es el tinte. ¡El lado! Bueno. Pues como veis. Ya me he apañado el pelo. Me he puesto. Ahora la mascarilla. Son las once de la noche. Y te lo hago. Este es el resultado. Es que todo el mundo. ¡Venga! ¡Uy! ¡Ah! Mira. Me siento encima de ahí. Mira. ¿Lo veis? Siento. Mira. Se va a ir la toalla colgada. De la piscina. Y Kuki. El microondá abierto. Pero que habíamos estado poniendo el pan a la de cola. Y por eso está abierto. Todo se ha recogido. ¡Oh! Es que la mamá se capacea. Y yo estoy teniendo el gol. No te levantaste. ¿Y qué me vas a tirar? Le sacas a gesta. Y hoy pues estoy muy graciosa yo. Graciosa no. Haciéndola loca. Aparte estoy muy loca porque me ha quemado los neuronas. Se la ha quemado todo. Todo, 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 todo. ¡Ay! Qué bonita es mi rubia madre. Esa es una de distancha. Los perdimos. Mira, me pinta la uña mientras de meso. Diga el tinte. Pues sí. ¿No? No. ¿No? ¿No? Quiero empezar con pijama. Tengo son... Qué modelo. Es lo que hiciera yo. Te modelo. Puedo que ya os voy a dar a la buena noche que les ama de hacer el tonto. Y nada que hasta mañana. Hasta mañana. Buenos días. Bueno, pues están las 11. Yo estoy aquí a la cama porque voy a cambiar la sábana. Y no enseño mi careto porque lo tengo muy feo. Mira, las pelonas se me quedaron tan mal. Y pues voy a grabar el video. ¿Cómo me aburro, macho? Guajapay, estoy llorando, no, renderizando el video. Patrullo hoy, que padre. Esto es lo que vamos a comer. Hoy nos vamos a poner gorditos. Un día que sí. Hello. Tonto, Maricón, no me lo hacemos de bien. Me pasa. ¿Es que te pego? Pues no me va a pegar. ¿A que te pego yo a ti? Venga. Es que no llego. Qué puta la balanza, mano. ¿Qué tal? Madre, qué moño, samurái, me he hecho. Me voy a ir al mercado, ¿no? Me voy a comprar pancatero. Estamos comiendo. ¿Qué aconteciendo? Mentira, tú estás comiendo. ¿Qué aconteciendo? Como niño y chico. Porque después de ir a quedar, los hombres nos hemos dos cosas a ver. Come y conducir. Lo mismo que hablas por el móvil y conducir. Estamos como niño y chico. Estaba caliente. Y tarda en ocho, qué bueno. Y digo ocho, ¿verdad? Y aquí estoy. Yo también comiendo. ¿Qué te pillo, cuarrillo? Buenos días. Hola, buenos días. Hoy chico calo gordo. Como fiesta en su pueblo. Bueno, pues lo han dado y es de libre. Pero en mi pueblo no, porque no hay feria. Y yo. Es que el coño es feria. ¿Y esto? Te voy a demandar lejita libre. Y ahora vamos a quedar aquí con la gorda. Gordo. Y vamos ya al banco ahora. Voy a arreglar papelito. Amorito, papelito, papelito. Es que así no te veo. Yo no veo. Y esto, que hoy es viernes. Por fin viernes. Y nada. Este fin de lo mejor hay playita. En tabra. A ver, a ver. Y hasta que hay gente segura. Hasta luego. Hasta luego. Están haciendo esto y ya no. Tres patos, ¿eh? Tres pedazos de patos, ¿eh? No es un patito normal. Hola. Toma. Es que me compré un polo. Por 50, 20. Es nuevo. Por 50, 20. Mira. No señalas más que no, no veas de propaganda. No me paga. Y vamos para arriba. Es que la mamá que comemos con la mamá. Y mira. Mira. Los labios se me han puesto esto. Pocasía puta. Mira. Casotela ha doblado ahí malamente. Ah, la terca boca de calor. ¿Por qué te has puesto más de lo que tienes? Casi claro. Claro. Y un imperdible. Hala. Vamos que nos vamos. Pero estás, eso es platela. Vamos para arriba. Fresquito está. Que la cuesta grandecita. Mira. Hello. Voy para el conciano. Creo que tengo un moño. Un chonche. Y está mangas de la mamá. Y el gordo pues está... Uy, perdón. Está ahí tirado de humedad. Guajaja. Esto acabamos de comer. Está todo tan bonito. Mira. Mira. Esto es el rime del Mercadona. Que es súper bueno. Pero me llena. Como tengo la piscina tan larga. Me llena todo el otro. Parezco una viejecita. Así. Aquí sí. Es que son una humilla nueva de estas. Y no vea. Víjame. Para sacar pelos aquí. Y me los doblo. Así como un moño. Y no vea. La vieje y el feño. Juntos los dos. Ahora. Y ahora pues ya. Me parezco mal. Y aquí está. Mira. Y yo me estoy ofreciendo. Porque por eso ha quedado en mí. Y yo me he dicho que se va a hacer los porquí. Y yo me he dicho que sí. ¡Hola! ¡Me voy a comprar el líder! ¡Y muera! De la chucha que te va a tomar el gordo. Mira. Una de dos de un mil seis. Cuando cumplo años. ¿Pero se me hace el lujo? ¡Oye! Esa no la acogí yo por gusto. Yo sabía que cumplió la plancha. Sí, claro. ¿Para? La acogí yo. Hola. Bueno. Yo estoy con mi plancha. Que es muy raro que me haya llegado la plancha hecha. Pero hoy es sábado. Es por la tarde. Y pues vamos de procesión. ¿A qué sí, gordo? Pues sí. Nos vamos de procesión. ¡Ja, ja! Y ustedes no. Gordo, es para el hueclico. Ya lo sé. Es que está puesto los pelos radiativos, man. Ahí estamos. Ya cogí las antenas y eso. Las tenía perdidas. Estaba rotando en órbita yo. Estaba desorbitado. Mira qué pelos de maca. Ahora estoy con el Instagram que me estoy orbitando otra vez. Que mira, gorda. Mis pelos, mira. Las cogí yo. Que acabo de hacer la plancha y se me han quedado todas así. Me tengo que echar cero. ¡Wow! ¡Cuerpaso, tondicio! ¡Secreto de Raquel! ¡Sí! Mandame un saludo. ¡Hola! Yo no he editado que ella diga nada. Yo ya lo digo. Pues eso. Y vamos a ir. Si puedo, puedo grabar ahí de inculto. Pero como es mi pueblo, pues me da vergüenza. Pero yo pues estoy grabando el trono, ¿verdad? Pero no sé. Que me da vergüenza. Ya grabaré yo. Yo después se lo pasaré de incógnito a ella. Ahí por detrás. ¡Quieto! Que vámonos. Pues eso. Ahí estamos. Que son las ocho. Que no creo que han tordeado porque no he hecho nada interesante. Y a lo mejor podamos comer por ahí, ¿a que sí? Sí, ojalá. De todo gana. Gordo. Dime. ¿Qué pasó? Ay. Tenemos un secreto. Queremos de papi. No. Mira, ya estoy como el gordo de alto. Porque llevo... Ahí está. Me saca... No, pero mira, mira, mira. Postero, está. Un iPhone 6 de diferencia, señores. Un iPhone 6 de diferencia. Mira. ¡Idioti! No tengo un patrón que voy como a la cámara. ¡Cucu! ¡Patito! Pues bueno, nosotros nos vamos. Ya grabaremos. Ya grabamos poquito a poco. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Está mantiendo un montadito! Bueno, sí, montadito, ¿verdad? Pues... No es gorda, ¿verdad? ¡Líder! Vamos con las copas. ¿Tánde hizogarme? ¡Ah, sí! ¡Ya me puse! Ya creen que somos otras personas Hello Aquí nos vamos de piscinita Si, yo oye ¿A cuánto hace que no me hacía? Ok La plancha Me la hago y no la piscina Cuatro o cinco meses Que va, tío Que no Por lo menos cuatro o cinco meses Así ¿De qué no salíamos? ¿Aquí te lo he probado? No Es que viene vaga, toma, anda Lava tú y No Porque la ha visto yo Vale Tú habla Bueno, vamos de piscinita De piscinita De piscinita Me cortas mi cabecita Cabecita ¿Qué te va tú? Entonces, vamos a ir con el agua No Vamos a ir con el agua Y vamos a ir con el agua